Hola, buenos días. El día de hoy vamos a hablar del principio de inducción matemática, lo vamos a demostrar y vamos a ver otros ejemplos de cómo usar el método de inducción para demostrar propiedades de los números naturales. Y pues antes de empezar conviene recordar algunas cuestiones relacionadas con los números naturales. Entonces, les recuerdo, los números naturales van a ser denotados por esta n. Entonces, esta n denota el conjunto de los números naturales. Y bueno, los números naturales fueron creados o descubiertos. Esto es una discusión de filosofía matemática que no viene al caso. Pero en algún momento la humanidad empezó a contar y contaba, pues, no sé, las cabras que tenía, las vacas que tenía, cuántos hijos tenía, la cosecha del año, etcétera. Y de ahí nacen los números naturales, ¿sí? De esta necesidad de contar. Entonces, los números naturales cumplen dos funciones. Una es contar y por contar me refiero básicamente a cuántos elementos tiene un conjunto, por ejemplo. Esto en un sentido muy, muy abstracto, ¿sí? Se puede llevar a, pues, a situaciones muy abstractas, ¿no? No necesariamente cabras, vacas e hijos, sino otro tipo de cuestiones. Y la otra función que cumplen es ordenar. Es decir, quién es el primer elemento, ¿no? Si yo tengo, no sé, hijos, pues, cuál nació primero, cuál salió, cuál nació segundo, cuál nació tercero. Si hay gente formada en una fila, pues, quién va primero, quién va segundo, quién va tercero. Entonces, estas dos funciones, las de contar y ordenar, digamos, cómo son las funciones que cumplen los números naturales en su forma más básica. Y, digamos, fue lo que dio pie a toda la aritmética que actualmente conocemos. Ahora, ya les había mencionado que hay dos maneras de definir el conjunto de números naturales. Uno es con el cero y otro es sin el cero. Les voy a dejar en la descripción del video una liga a otro video de Eduardo Saenz de Cabezón, en el que habla precisamente del problema de si el cero es o no un número natural. Entonces, nada más déjenme aquí volver a hacer hincapié. Entonces, el conjunto de naturales sin el cero, pues, son los números uno, dos, tres, cuatro, y así sucesivamente. Y este lo denotamos por la n. Y luego está el conjunto de naturales, de números naturales con cero, que lo vamos a denotar de la misma manera y simplemente vamos a veces a hacer hincapié. Ahorita sí estoy considerando el cero o ahorita no estoy considerando el cero. Y bueno, el conjunto de naturales con el cero son los anteriores unido en el cero. Es decir, cero, uno, dos, tres, cuatro, y así sucesivamente. Muy bien. Vamos a asumir, les digo, aquí en matemáticas lo que uno hace es dar ciertas definiciones, ciertos axiomas, que son proposiciones que nosotros consideramos como ciertas y no las necesitamos demostrar. Y con base en eso, uno empieza a construir nuevas propiedades, a demostrar que ciertas cosas suceden, etcétera. Nosotros vamos a asumir en estos momentos, que ya conocemos, entonces asumiremos que el alumno, es decir, ustedes, están familiarizados con las operaciones básicas de los números naturales. Es decir, las operaciones suma, que denotamos con este símbolo, resta, multiplicación, que denotamos con un puntito o a veces con un tache, si no hay riesgo de confusión y división, la cual la denotamos con una diagonal o con el entre, aunque rara vez voy a usar esta notación, mayormente es esta de aquí. Muy bien. ¿Qué otra cosa sabemos de los números naturales? Sabemos que están ordenados, sabemos cuándo un número es menor que otro, entonces también voy a asumir eso, ¿sí? También asumiremos que el alumno está familiarizado con la relación de orden. ¿Y cuáles son esas relaciones de orden? Pues una es el menor igual, el menor estricto, mayor igual, mayor estricto, ¿sí? Por ejemplo, un ejemplo súper bobo, el 5 es menor igual que el 8, ¿sí? Muy bien. Entonces voy a asumir que todos saben quiénes son estos números naturales, que todo el mundo conoce cómo funciona la suma, la resta, la multiplicación, la división y esta relación de orden. Bien. Ahora, los números naturales junto con esta relación de orden van a cumplir una propiedad, se llama la propiedad del buen orden, que yo voy a considerar de manera axiomática. ¿Qué quiere decir eso? Yo la voy a escribir y voy a suponer que es cierta y no hace falta demostrarla. Entonces, la propiedad del buen orden dice lo siguiente. La propiedad del buen orden dice, todo subconjunto no vacío de números naturales tiene un elemento menor. Bueno, esto es con palabras, vamos a escribirlo con símbolos para que nos empecemos a familiarizar y tratar de entender qué significa esta frase que acabo de escribir. Entonces, esto quiere decir que símbolo de para todo subconjunto S de los números naturales tal que S distinto del vacío existe un elemento N0 en S tal que N0 es menor o igual que N para todo elemento N en S. ¿Sí? Entonces, primero voy a recordar quiénes son estos símbolos, porque quizás los alumnos de nuevo ingreso no están muy familiarizados. Esto solo lo voy a hacer los primeros días, pero ya después espero que se aprendan de memoria estos símbolos. Entonces, este significa para todo este de aquí es subconjunto o está contenido subconjunto también puede ser Este es distinto Este símbolo es existe Este de aquí es pertenece Este de aquí era el símbolo de tal que para todo otra vez y otra vez pertenece Muy bien Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si yo escojo un subconjunto de números naturales distinto del vacío yo voy a encontrar dentro de ese conjunto un elemento que es más pequeño respecto al orden de los números naturales que todos los otros elementos del conjunto Si quieren con un dibujito piensen que aquí tenemos Ah, bueno, y aquí esto es válido para los números naturales ya sea con el cero o sin el cero ¿Sí? Entonces, imagínense que aquí tengo los números naturales ordenados según el orden Podemos incluir al cero o no Dos, tres, cuatro Y supónganse que yo selecciono algunos de esos números ¿Sí? Algunos no sé cuántos por aquí hay más etcétera Entonces, estos números que yo marqué con Rosita van a ser mi conjunto S La propiedad del buen orden me dice si S es distinto del vacío yo puedo encontrar un elemento que pertenece a S que es más pequeño que todos los otros En este caso pues evidentemente es el 3 ¿Sí? Muy bien Esa es la propiedad del buen orden y les digo este es un axioma ¿Sí? No vamos a demostrarlo Muy bien Entonces, ¿qué hice hasta este momento? Recordé quiénes eran los números naturales Recordé quiénes eran las operaciones básicas Asumí que ya sabían cómo funciona el orden de números naturales y establecí este axioma que es la propiedad del buen orden Con esas herramientas vamos a demostrar nuestro primer teorema que es el principio de inducción matemática Entonces, lo voy a escribir en una nueva hoja Muy bien Y bueno, hay varios principios de inducción matemática Este primero que voy a demostrar aquí digamos, es la versión clásica Hay muchas versiones las vamos a ver más adelante Bien Entonces, asumamos Bueno, consideremos el conjunto de números naturales y vamos a suponer que el cero no está ahí Si está el cero solamente hay que cambiar un detallito por ahí Ahorita se los digo Entonces, supongamos que n es el conjunto de números naturales sin el cero sea S un subconjunto de números naturales ¿Sí? Acuérdense Este de aquí quiere decir está contenido y eso se usa para denotar que un subconjunto está contenido en otro O sea, S un subconjunto de números naturales tal que se cumplen las siguientes dos propiedades Entonces, la primera propiedad la voy a llamar B mayúscula 1 es un elemento de este subconjunto La segunda propiedad la voy a llamar I de inducción y va a decir si K es un elemento del conjunto S entonces K más 1 sigue estando en S Muy bien Entonces, tengo un subconjunto de números naturales que cumple estas dos propiedades El 1 está en S en particular S es distinto del vacío y la segunda propiedad es que si un elemento está ese mismo elemento más 1 es decir, el sucesor pertenece también al mismo conjunto Si se cumplen si se cumplen estas dos entonces yo puedo concluir que S es el conjunto de números naturales ¿sí? O sea, no solamente es un subconjunto sino que son todos los números naturales En el caso de que yo quiera considerar los números naturales con el 0 aquí lo único que tengo que cambiar es 0 ¿sí? Muy bien Entonces, este es un principio que vamos a demostrar y la demostración va a ser por contradicción Ahorita explico qué significa eso Bien Entonces, escribimos demostración Entonces, yo siempre recomiendo a los alumnos de nuevo ingreso que escriban qué es lo que quieren demostrar Entonces, tenemos S este subconjunto con estas dos propiedades y lo que necesitamos demostrar que S es igual a los números naturales Esto se puede escribir ya lo habíamos visto P.D que significa por demostrar ¿sí? Entonces, lo que necesitamos demostrar es que S es igual a los números naturales Ok Bien Entonces, lo haremos por contradicción ¿Qué significa eso? Vamos a suponer que esto no es cierto y vamos a llegar a algo imposible de que suceda Bien Entonces supongamos que S no es el conjunto de números naturales Eso significa que el complemento de S lo voy a escribir así los números naturales menos S esta es notación para el complemento de S seguramente en sus cursos de álgebra superior lo están viendo toda esta notación de subconjuntos pero yo aquí les recuerdo quién es este conjunto este conjunto son los números naturales tales que no están no pertenecen a S ¿sí? Lo escribo aquí este simbolito es no pertenece Muy bien Entonces si suponemos que S es distinto de los naturales es porque hay un número natural que no está en S ¿sí? Entonces suponer que ese es distinto de los naturales es lo mismo que suponer que este conjunto es distinto del vacío Muy bien Entonces observemos que tenemos aquí un conjunto de números naturales distinto del vacío ¿Qué me decía el principio del buen orden? Pues que ese conjunto tiene un elemento menor Bien Entonces lo voy a escribir como el complemento de S es un subconjunto no vacío de números naturales por la propiedad del buen orden existe un elemento menor ¿Qué quiere decir eso? Pues eso lo que quiere decir es que existe es decir existe N0 en N-S tal que símbolo de tal que para todo N en N-S se cumple que N0 es menor igual que N ¿Sí? Es decir este de aquí es el más pequeño de todos los elementos de acá Muy bien ¿Qué pasa? entonces sabemos por la propiedad B les recuerdo la propiedad B es esta que teníamos escrita aquí esta hipótesis sabemos que 1 es un elemento de S entonces si 1 está en S eso quiere decir que 1 no puede estar en el complemento de S ¿Sí? y si 1 no está en el complemento de S eso quiere decir que N0 pues no puede ser 1 porque N0 sí pertenece a N-S eso quiere decir que N0 es mayor estricto que 1 ¿Por qué? porque estamos considerando a los naturales sin el 0 ¿Sí? entonces N0 es un número natural distinto de 1 pues forzosamente es mayor estricto que 1 esto quiere decir que si yo le resto 1 a N0 pues esto sigue un número sigue siendo un número natural ¿Sí? podría ser 1 por ejemplo ¿Sí? pero sigue siendo un número natural ahora observemos que N0 menos 1 es estrictamente menor que N0 y acuérdense que N0 era el más pequeño de todos los elementos de N menos S quiere decir que este número que es más chiquito que N0 no puede estar en este conjunto esto quiere decir que N0 menos 1 no puede estar en el complemento de S y si no está en el complemento de S eso quiere decir que N0 menos 1 sí está en S ¿Sí? si no está en el complemento está en el conjunto muy bien ahora ¿qué sabemos de los elementos que viven en este conjunto? la propiedad I por I si un elemento está en el conjunto entonces ese elemento más 1 sigue estando en el conjunto eso quiere decir que N0 menos 1 más 1 vive en el conjunto ¿qué significa? eso pues N0 menos 1 más 1 es decir N0 vive en S pero esto está muy raro porque fíjense por un lado yo estoy yo estoy considerando al elemento N0 yo sé que existe el elemento en el complemento de S es decir N0 no está en S y por otro lado yo llegué a que N0 sí está en S entonces cuando suceden dos cosas que no pueden suceder al mismo tiempo eso se llama una contradicción entonces esto es una contradicción y cuando sucede una contradicción en una demostración se suele poner este símbolo como una admiración exagerada ¿sí? qué pasa cuando sucede una contradicción cuando sucede una contradicción quiere decir que algo hicimos mal entonces tenemos que ver qué hicimos mal a ver todo este razonamiento ha sido perfecto ¿dónde se originó la contradicción? ah pues se originó al momento en el que yo supuse que S era distinto de N aquí pasó todo ¿sí? yo quería demostrar que S era igual a N supuse que no y después todo mi razonamiento fue perfecto pero llegué a una contradicción entonces como esto no puede suceder concluyo que S es igual a los números naturales muy bien entonces simplemente lo escribo como esta contradicción se originó por suponer que el conjunto S es distinto del conjunto de los números naturales concluimos que N es igual al conjunto de los números naturales que es justo lo que queríamos demostrar ¿sí? entonces lo cual completa la prueba y cuando acabamos una demostración lo que hacemos es poner este simbolito para decir hasta aquí se acabó la demostración bien bueno este es el principio de inducción digamos en su versión clásica hay variantes hay bastantes variantes una es el principio de inducción fuerte que se los voy a escribir aquí pero va a quedar como ejercicio y dice lo siguiente supongamos que N es el conjunto de números naturales sin el cero aunque se puede suponer que tiene el cero sin el cero sea S un subconjunto de los números naturales tal que se cumple en la propiedad B es decir 1 está en el conjunto S y la propiedad I que ahora va a ser distinta si el 1 2 3 hasta K está completamente metido en S entonces K más 1 está en S ¿sí? aquí en este digamos voy a ponerle I tilde para que se vea que es distinto al anterior en el principio de inducción anterior yo nada más suponía si K está en S entonces K más 1 está en S y ahorita lo que estoy diciendo es si todos los números menores iguales que K están en S entonces K más 1 está en S es algo más fuerte que la condición anterior muy bien entonces ¿qué me dice este principio de inducción fuerte? yo tengo un subconjunto de números naturales tales que el 1 está en S y si los números del 1 al K están en S entonces K más 1 está en S entonces este principio de inducción fuerte me dice que el conjunto S es igual a todos los números naturales aquí como bueno observaciones si uno en vez de pedir que sea el conjunto de números naturales sin el 0 le pide con el 0 pues lo que hay que cambiar es que aquí aparezca el 0 ¿sí? muy bien y obviamente aquí también habría que poner el 0 ok la demostración es idéntica idéntica a la demostración anterior y se las voy a dejar como un ejercicio ¿sí? entonces demostración ejercicio por favor inténtenlo de cualquier forma en la lista de ejercicios va a venir demostrar que estos dos principios son equivalentes bien hay más formas del principio de inducción les voy a dar aquí unas dos más y ya vamos a pasar a ver cómo se aplica y ver algunos ejemplos entonces otras formas del principio de inducción entonces lo voy a poner este ya así como un teorema sea n el conjunto de números naturales y aquí no me importa si es con o sin el 0 ¿sí? y supongamos que S es un subconjunto de números naturales tal que aquí el símbolo de tal que se cumplen las siguientes dos propiedades la propiedad B que va a ser distinta va a decir que K0 pertenece al conjunto S para algún K0 en los naturales es decir aquí estoy diciendo que S es distinto del vacío ¿sí? en particular contiene a este K0 y la segunda propiedad la propiedad I va a ser parecida al principio de inducción básico clásico que dice si M está en S entonces M más 1 está en S entonces tenemos un subconjunto que cumple un subconjunto de números naturales que cumple estas dos condiciones de aquí concluimos bueno el teorema nos dice que en este caso el conjunto de todos los números naturales mayores iguales que K0 está metido en S es decir que M está en S para todo M mayor igual que N0 o en otras palabras el conjunto el conjunto de los números naturales tales que M son mayores iguales que N0 está contenido en S muy bien esta es otra forma de principio de inducción y la demostración bueno va a ser como ejercicio solo déjenme aquí mismo escribir una variante más observación la condición y puede sustituirse por la siguiente condición le voy a llamar y tilde y esta condición y tilde es si el conjunto K0 K0 más 1 y así hasta M está en S entonces M más 1 está en S muy bien y pues la demostración va a ser ejercicio muy bien ok entonces estos son los principios de inducción son propiedades de los números naturales y lo interesante es ver cómo esto se transforma en un método para demostrar otras propiedades de los números naturales ¿sí? entonces eso es lo que vamos a ver a continuación el método de demostración de demostración por inducción entonces consideremos sea PN una propiedad acerca del número N esto con los ejemplos que vimos en el video pasado podría ser PN es la propiedad de que la suma de los ángulos internos de un polígono convexo de N lados es N menos 2 por 180 grados o otra propiedad podría ser la suma de los primeros N números es decir la suma de 1 más 2 más 3 más 4 hasta llegar al N es N por N más 1 entre 2 ¿sí? muy bien entonces PN es una propiedad que se escribe en términos del número natural N y supongamos que se cumplen las siguientes condiciones uno bueno le debería llamar B para ser consistente con la notación anterior entonces la condición B es P de K0 es cierta para algún número natural K0 en los naturales aquí normalmente se se verifica que es cierto para K0 igual a 1 o K0 igual a 0 si estamos considerando los naturales con el 0 pero K0 podría ser cualquier número natural ¿sí? entonces tenemos esta propiedad de números naturales y sabemos que para el número natural K0 es cierta la segunda condición vamos a denotarla ahí también para ser consistente dice si Pk es verdadero entonces Pk más 1 es verdadero muy bien entonces tenemos esta propiedad de números naturales sabemos que es cierta para K0 y también sabemos que si es cierta para K entonces es cierta para el siguiente bueno para el número natural K más 1 entonces el método de inducción me dice que la propiedad para el número n es verdadera para todos los números naturales n mayores iguales que K0 muy bien este es el método de demostración por inducción yo lo escribí aquí y yo lo que quiero ver es que esto realmente funciona entonces vamos a demostrar que funciona usando el principio de inducción que acabamos de ver si demostración y aquí déjenme poner entre paréntesis lo que quiero ver es por qué funciona este método si muy bien entonces cuando hay una demostración pues yo tengo que analizar qué es lo que yo realmente quiero demostrar pues a ver tengo la propiedad PN están estas dos hipótesis y por aquí al final aparece este entonces ah pues esto me dice ah yo lo que necesito demostrar es que esta propiedad que cumple estas dos condiciones es cierta para todos los números naturales muy bien entonces escribo empiezo por ahí qué quiero demostrar pues yo lo que necesito demostrar es que PN es verdadera para todos los números naturales mayores iguales que K0 muy bien entonces voy a usar el principio de inducción bueno una de las variantes que vimos sí entonces sea S el conjunto de todos los números naturales tales que PN es verdadero pues esto es un subconjunto de números naturales por la propiedad B sabemos que K0 es un elemento de S y por la propiedad I sabemos que si K es un elemento de S entonces K más 1 es un elemento de S ah pues esto se parece muchísimo al esta última forma del principio de inducción que les dejé como ejercicio yo tengo un subconjunto de números naturales que contiene un K0 y si contiene un elemento contiene al que sigue y que me decía este principio ah pues entonces todos los números naturales mayores iguales que N0 están en S ah pues lo aplico entonces por el principio de inducción bueno por el teorema anterior yo sé que N está en S para todo N mayor o igual que K0 y eso que quiere decir pues lo que quiere decir es que lo voy a escribir en la siguiente hoja esto lo que quiere decir es que la propiedad PN es verdadera para todo N mayor o igual que K0 y fíjense que eso es justo lo que yo quería demostrar que la propiedad PN es verdadera para todo N mayor o igual que 0 ah pues como ya demostré lo que quería le pongo el cuadradito y aquí se acaba la demostración muy bien ¿qué acabamos de hacer? pues acabamos de demostrar que este método de demostración por inducción funciona es algo que me va a llevar a demostrar que una propiedad es cierta para todos los números naturales en el caso de que K0 sea 1 o 0 o para todos los números naturales mayor que mayores iguales que cierto K0 bien y bueno para acabar esta parte más teórica vamos a ver ya cómo se usa este método que es justo lo que vimos la clase pasada pero bueno conviene recordarlo sobre todo si son nuevos aquí en esto de la inducción matemática entonces cómo se usa este método supongamos que PN es una propiedad del número natural N y queremos demostrar que PN es cierta ¿sí? bien entonces ¿qué hacemos? primero hacemos el paso 1 que se llama base entonces en este paso ¿qué hacemos? pues se demuestra que P la propiedad es cierta para cierto número K0 es decir que PK0 es cierta para algún K0 en los números naturales si queremos demostrar que la propiedad es verdadera para todos los números naturales pues entonces tenemos que considerar K0 igual a 0 o K0 igual a 1 bien déjenme pues escribir esto aquí bien entonces en este primer en este primer paso en la base yo encuentro un número natural para el cual yo puedo demostrar de alguna manera que la propiedad es cierta si queremos demostrar que la propiedad es cierta para todos los números naturales tenemos que demostrar que la propiedad es cierta para el 0 en el caso de que estemos considerando al 0 como un número natural o demostrar que la propiedad es cierta para el 1 en caso de que el 0 no sea un elemento de los números naturales bien entonces este paso se llama base o base de la inducción el paso 2 se llama hipótesis de inducción y aquí simplemente escribimos que la propiedad es cierta para acá si entonces aquí asumimos que la propiedad es cierta para acá es decir asumimos que pk es verdadero bien paso 1 se llama base paso 2 la hipótesis de inducción que simplemente es decir ah la propiedad es cierta para acá paso 3 se llama paso inductivo y aquí es la parte más interesante de la demostración aquí tenemos que hacer uso de la hipótesis de inducción es decir del paso anterior y de la base en caso de que sea necesario para demostrar que la propiedad es cierta para k más 1 entonces lo escriba hacemos uso de la hipótesis de inducción y de la base en caso de que sea necesario para demostrar que pk más 1 es verdadero y este es el paso inductivo y por último el paso 4 una vez que hayamos logrado realizar estos 3 pasos pues en el simple en el paso 4 simplemente concluimos que la propiedad es cierta para todo número natural n mayor o igual que k c bien y pues es este el método son 4 pasos bueno 3 importantes la base la hipótesis de inducción el paso inductivo y finalmente decimos pues la propiedad es cierta para todos los números naturales mayores o iguales que k cero entonces antes de ver un ejemplo observemos que en el video pasado el ejemplo de los números de los ángulos internos la suma de los ángulos internos de un polígono convexo de n lados nuestra base fue k cero igual a 3 si el polígono más pequeño que consideramos es el de 3 lados por eso k cero fue igual a 3 después vimos el ejemplo de la suma de Gauss y ahí k cero fue igual a 1 si entonces esto nada más lo menciono para enfatizar que la base puede ser 0 puede ser 1 pero también puede ser cualquier otro número bien y otra cosita que me gustaría enfatizar es que la hipótesis de inducción la podemos cambiar entonces lo voy a poner aquí como una nota nota también podemos cambiar la hipótesis de inducción por la siguiente hipótesis la propiedad de cierta para todo y en el conjunto k cero k cero más 1 y así hasta llegar acá esto es digamos sería el método de demostración por inducción fuerte en los siguientes ejemplos no vamos a usar esta hipótesis pero más adelante si van a aparecer demostraciones en las cuales es necesario asumir que la propiedad es cierta no sólo para acá sino para todos los anteriores cuando llegue el ejemplo lo lo enfatizamos muy bien ahora sí pues vamos a a ver un ejemplo de cómo aplicar este este método y ya con eso terminamos este vídeo entonces el ejemplo va a ser demostrar que para todo número natural aquí estoy considerando los naturales sin el cero se cumple que 1 entre 1 por 2 más 1 entre 2 por 3 más 1 entre 3 por 4 y así nos seguimos hasta llegar a 1 entre n por n más 1 es igual a n entre n más 1 ¿sí? entonces quiero demostrar que se cumple esta igualdad bien entonces esta igualdad es una propiedad de los números naturales esta propiedad va a ser p n ¿sí? entonces vamos a demostrarlo por inducción ¿qué necesito yo demostrar? pues lo que yo necesito demostrar es que la propiedad en el número n es cierta ¿qué significa eso? les digo siempre siempre hay que escribir tener muy clara lo que nosotros necesitamos demostrar entonces lo que necesitamos demostrar es que esta igualdad es cierta ¿sí? bien y lo vamos a hacer por inducción entonces comenzamos con la base entonces la base va a ser considerar n igual a 1 si n es igual a 1 ¿cómo se escribe esta igualdad? o bueno ¿cómo se escribe esta suma? pues cuando n es igual a 1 simplemente me va a aparecer 1 entre 1 por 1 más 1 es decir si n es igual a 1 1 entre 1 que multiplica a 1 más 1 pues es igual a 1 entre 1 por 2 que es igual a 1 entre 2 que es igual a 1 entre 1 más 1 ¿sí? y es justo lo que me dice esta ecuación ¿sí? fíjense que aquí si n es igual a 1 pues entonces este de aquí es n y este de aquí es n y es justo la fórmula a la que yo quería llegar muy bien entonces si n es igual a 1 la propiedad se cumple bien esta es la base luego viene la hipótesis de inducción y aquí no hay que hacer gran cosa simplemente asumir que la propiedad es cierto para el número k entonces supongamos que pk es cierto y les digo siempre hay que escribir qué significa eso es decir supongamos que 1 entre 1 por 2 más 1 entre 2 por 3 más y así hasta llegar a 1 entre k por k más 1 es igual a k entre k más 1 muy bien y ahora viene el paso inductivo y aquí lo que necesitamos demostrar lo voy a escribir por demostrar que la propiedad es cierta para k más 1 entonces necesitamos probar que pk más 1 es cierto y esto qué quiere decir como aparece mucho es decir les enseño la abreviación normalmente se pone i.e que significa es decir entonces es decir necesitamos demostrar que 1 entre 1 medio más 1 bueno entre 2 por 3 más y así hasta 1 entre k por k más 1 más 1 entre k más 1 por k más 2 es igual a k más 1 entre k más 2 si se fijan esta expresión que yo escribí es precisamente todo esto pues es la propiedad p k más 1 si muy bien entonces yo necesito demostrar que esta igualdad es cierta ok y que sé pues yo sé que es cierto para 1 y que es cierto para k bien entonces vamos a usarlo entonces yo necesito calcular cuánto es 1 entre 1 por 2 más 1 entre 2 por 3 y así me voy hasta llegar a 1 entre k por k más 1 más 1 entre k más 1 por k más 2 y observen que esta parte de aquí está relacionada con mi hipótesis de inducción mi hipótesis de inducción me decía ah esta cantidad si yo sumo estos términos vamos a la hipótesis de inducción si yo sumo estos términos yo obtengo k entre k más 1 ah pues mira que padre quiere decir que toda esta suma es igual a k entre k más 1 porque esto rosita es precisamente lo que yo subrayé rosita arriba más 1 entre k más 1 por k más 2 muy bien pues tenemos aquí dos fracciones vamos a sumarlas para sumarlas necesitamos calcular cuál es el común denominador que va a ser este de aquí y entonces esto es igual a k que multiplica a k más 2 entre k más 1 por k más 2 más 1 entre k más 1 por k más 2 bien y esto cuánto es esto es igual a pongo todo dentro de una misma fracción k más 1 por k más 2 en el denominador y arriba me quedaría k cuadrada más 2k más 1 aquí fue muy largo esto de aquí a que es igual pues el numerador es un trinomio cuadrado perfecto y por lo tanto es igual a k más 1 al cuadrado y el denominador se queda igual k más 1 por k más 2 ahora observen que k es un número natural por lo tanto es distinto de menos 1 eso quiere decir que k más 1 es distinto de 0 y por lo tanto yo puedo cancelar este k más 1 que aparece aquí abajo con uno de los que aparece aquí arriba y esto me quedaría simplemente k más 1 entre k más 2 y observen que justo esto es lo que nosotros queríamos demostrar partimos de esta suma y llegamos a que es igual a k más 1 entre k más 2 y si se fijan eso es justo lo que nosotros queríamos demostrar muy bien como lo logramos hacer concluimos que la propiedad es cierta para todos los números naturales es decir para todo n en los naturales se cumple que 1 entre 1 por 2 más 1 entre 2 por 3 y así hasta llegar a 1 entre n más n por n más 1 es igual es igual a n entre n más 1 muy bien y con esto acabamos y ponemos nuestro cuadradito muy bien para no hacer más largo el video le voy a parar aquí y en los siguientes videos vamos a ver más ejemplos de cómo aplicar el método de inducción ap no 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 no